¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarle! ¡Qué bueno que nos acompañe en este corte informativo de Sí Televisión! Soy Lucero Guerrero y estas son las noticias más relevantes de Querétaro hasta el momento. Ante empresarios del sector turismo del Pueblo Mágico de Bernal, el candidato al gobierno del Estado por la coalición Querétaro-Nosune, Roberto Loyola Vera, se comprometió a desarrollar un plan de ordenamiento, esto de ganar las elecciones el 7 de junio. Mencionó que se debe trabajar en la imagen urbana de esa demarcación mediante programas y proyectos, que lo impulse como destino turístico de clase mundial. El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, informó que en un desayuno con miembros de la Cámara Española y la de Comercio Franco-Mexicana, realizó el compromiso que, de resultar electo, atraerá mayores inversiones provenientes del continente europeo. Afirmó que el objetivo sería generar incentivos, sobre todo de facilidades administrativas, para que lleguen a generar empleos bien remunerados. En el marco de la Expo Congreso de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el candidato a la gubernatura del Estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servién, presentó el panel Propuesta D, donde planteó tres polos de desarrollo para los municipios de San Juan del Río, Cadereyta y Jalpan de Serra, así como 18 planes maestros para la infraestructura del Estado. De ser electo, Marcos Aguilar, candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, impulsará la alternativa de implementar el metro en la zona metropolitana. El presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Jesús Uribe Cabrera, resaltó la importancia de estar acorde a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada por el Ejecutivo Federal el pasado 4 de mayo. En este sentido, instruyó al titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del organismo a fin de llevar a cabo un estudio pormenorizado para conocer los alcances y efectos de las nuevas obligaciones de transparencia que vienen a establecer dinámicas para todas las entidades de interés público, incluidos los organismos electorales. Esto se dio durante la sesión ordinaria de la comisión, en la cual se presentó un informe estadístico de solicitudes de información a cargo del titular de la unidad, Óscar Hinojosa Martínez, quien expuso que el instituto ha recibido un total de 77 solicitudes en un periodo de enero-abril del presente año, de las que 47 han sido atendidas y 30 se encuentran en trámite. Carlos Mondragón Barrón, candidato del Partido Encuentro Social en San Juan del Río, hizo una propuesta al gremio periodístico. En caso de ganar el proceso constitucional, dijo que habrá de establecer una oficina de prensa, además de que su compromiso será velar por el respeto a la libertad de expresión. Señaló que esta propuesta la formula toda vez que ha sido comunicador para diferentes medios independientes. La Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables de la Legislatura Local aprobó la Ley de los Niños, Niñas y los Adolescentes, misma que a nivel federal ya se llevó a cabo, por lo cual explicó la presidenta de la Comisión, Beatriz Marmolejo, se está dando seguimiento a los exhortos por parte del Congreso Federal y la Cámara de Senadores para que la legislación se adecue en el estado de Querétaro. Productores del Organal en San Juan del Río comenzaron hoy a cosechar la rosa que será comercializada mañana por el Día de la Madre. Juan de Dios Rosales, presidente de la Unión de Ejidos, señaló que este año esperan mejores utilidades, pues la calidad de la flor no se vio afectada con intensas precipitaciones pluviales. Destacó que más de 600 familias se verán beneficiadas en estas, que es una de las mejores temporadas de venta. Esto es lo relevante en el ámbito local, sin embargo, en información nacional en la sección editada por el periódico Excelsior, la nota principal de 8 columnas tiene que ver con la situación que se vive en Jalisco. Le comento, tienden cerco militar en Jalisco, rastrean en zona del ataque a helicóptero. El gobernador Aristóteles Sandoval llamó actos vandálicos a los hechos violentos de la semana pasada, sube a 8 la cifra de militares muertos. Esta información y mucho más en la sección Excelsior, todos los días en el interior de su periódico AM de Querétaro. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en este momento y que nos hagan llegar así sus comentarios, opiniones, fotografías, videos, lo que gusten compartir, siempre es bien recibido o simplemente para que usted esté bien informado. Yo me despido, cuídese mucho y hasta la próxima.